La Organización Mundial de la Salud incluyó este jueves la píldora anticoid de Pfizer, mulnupiravir, entre los tratamientos recomendados para tratar al COVID-19, con lo que se convierte en el primer medicamento por vía oral para combatir la infección. Sin embargo, la OMS recomienda el uso únicamente en los pacientes que no hayan desarrollado COVID-19 de manera grave y no corran el riesgo de hospitalización, como son las personas que no se aplicaron las vacunas de la tercera edad, pacientes con deficiencias inmunológicas o con enfermedades crónicas. Por otro lado, la organización no aconseja que el medicamento sea utilizado en niños y mujeres embarazadas o lactantes. El fármaco producido por la firma alemana Merck se consume en pastilla y, según la OMS, sí se utiliza. Con los primeros síntomas de infección puede evitar hospitalizaciones. La OMS recomienda el consumo de cuatro pastillas de 800 miligramos, dos veces al día durante el tiempo habitual, en el que se desarrollan los síntomas de la enfermedad, que son aproximadamente cinco días. Las recomendaciones de la OMS se basan en datos obtenidos de seis ensayos aleatorios, en los que participaron 4.796 pacientes. El tratamiento de cinco días con molnupiravir puede llegar a costar unos 700 dólares. Aunque si se optara por otro tipo de genéricos alternativos, como los que ya se fabrican en India, el costo podría bajar a 20 dólares, alertan médicos internacionales.